Estoy cansada de los abusos de este hombre, hasta que ya está contra la integridad de mi hijo, estoy harta de sus abusos y de amenazas. Ninel Conde parece que va por el mismo camino, nomás cambia de burro. Cada vez se nota más que únicamente está repitiendo el mismo patrón en hombres. Todos los amores de Ninel Conde terminan siendo malos amores, nomás esta mujer no aprende. Únicamente Ninel tiene que ver si es problemático y polémico y no hombre. Se desvive por él. En este video te vamos a demostrar como todos los amores de Ninel Conde únicamente le han traído tragos amargos. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Si hay algo que define a Ninel Conde, además de las cirugías plásticas, son los pésimos amores que ha tenido a lo largo de su vida. Actualmente su pareja Larry Ramos no es la excepción. Este hombre tiene un sinfín de acusaciones en su contra, las cuales totalmente han salido a la luz. Y en un principio pudimos ver como Ninel Conde no lo presumía hasta más no poder. Pero ahora últimamente se ha reservado las cosas por alguna extraña razón. Pero esta no es la primera vez que le pasa a Ninel Conde. En varias ocasiones esta cantante ha regresado con el corazón hecho trizas. ¿Cómo olvidar a su primer amor, Ari Telch? Ella se casó con Ari cuando tan solo tenía 19 años de edad. Pero hay que hacer una pausa. ¿Ya viste lo diferente que está Ninel? Hasta parece la hermana fea de la historia. Pero bueno, ese es otro tema. Ellos se conocieron en 1996 cuando grababan la telenovela La Antorcha Encendida. Tan solo un año después estos famosos tuvieron un tremendo romance. Del cual salió su hija Sofía. Tan solo dos años después ellos se divorciaron. Asegurando que Ari tenía trastornos muy bipolares. En ese momento Ninel Conde se dijo muy vulnerable. Y que fue el momento en el cual ella decidió trabajar para darle todo a su hija Sofía. Cuatro años más tarde ella conoció a José Manuel Figueroa. Así es, el hijo del compositor Joan Sebastián. En el año 2003 ella decide darle una nueva oportunidad al amor. Y esta historia de amor comenzó con una colaboración musical misma que los llevó a enamorarse. Esta fue una de las relaciones más tóxicas. Ya que estuvo llena de truenes, conflictos, infidelidades y muchísimas reconciliaciones. Iban y venían. Iban y venían. Hasta que por fin en 2006 ellos decidieron dar punto final a esta relación. De hecho fue para el año 2016 que se empezó a dar el rumor de una reconciliación. Pero así quedó en un simple rumor. Al parecer Ninel Conde no conoce la palabra noviazgo. Porque tan solo en 2007 cuando conoció a Juan Cepeda ella inmediatamente se casó con él. Con tan solo 6 años de matrimonio Ninel Conde lo acusó de robarle dinero. Esta fue una acusación tan pero tan grande que hasta llevó a Cepeda a que lo encerraran. En su defensa obviamente este empresario negó las acusaciones. Y aseguró que todo fue un invento y excusa de la actriz para terminar con esta relación. Al parecer para Ninel Conde es muy difícil decir. ¿Sabes qué? Pues ya no te quiero. Bye. Después de dos divorcios y una relación muy tóxica. A esta historia llega Giovanni Medina. Ninel cayó redondita en las redes de Cupido. Y empezó una relación con este empresario. Ellos empezaron en 2013. Para después procrear a su pequeño hijo Emanuel. Luego de varios tropiezos y problemas conyugales. Esta pareja llegó a su fin. Pero la historia con Giovanni apenas comenzaba. Ella comenzó un conflicto legal en contra de Giovanni. Para poder ver a su hijo Emanuel. Y después de tanto tiempo. Y después de tantos años. Ese conflicto todavía continúa. Y en los últimos meses hemos podido ver cómo empeora. Ya que gracias al aislamiento. Ninel Conde no ha podido ver a su hijo en meses. Además de que Giovanni Medina ya le ganó la custodia. Al menos por ahora. Finalmente y todavía sin terminar el conflicto con Giovanni Medina. Ninel Conde conoció a Larry Ramos. Un supuesto empresario inversionista. Que ha estado metida en un sin fin de conflictos legales. Incluido uno. El cual está hecho por la misma Alejandra Guzmán. La relación tan bonita tan de cuentos de hadas. Que tenía Ninel Conde con Larry. Se ha visto opacada completamente. Con tantas noticias de Larry. Ya que cada día que pasa. Cada demanda que sale a la luz. Que si ya es por fraude. Que si es por falta de incumplimiento. Que si es por manutención. Que si es por divorcio. Una sarta de cosas. A ver. Todos sabemos que Ninel Conde está hecha un bombón. Que no se puede buscar a alguien más normalito. Más sencillo. Más trabajador. Más leal. Menos locuaz. Pero no. Al parecer lo que le gusta a Ninel Conde son los problemáticos. Esos muchachos que probablemente en la primaria los regañaban hasta en recreo. ¿Crees que en algún momento Ninel Conde puede encontrar una pareja feliz, buena y que no la meta en tanto lío? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Quién de estas parejas de Ninel Conde consideras que es la peor? ¿Quién es la mejor? ¿Con quién te hubiera gustado que Ninel Conde se haya quedado? ¿Qué crees que pasa ahora con su relación con Larry? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerda que le puedes dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.